Bueno, comenzamos de nuevo. A ver si por aquí no me matan. Pues como os iba diciendo, aquí abajo a la derecha tenemos el símbolo de la comida y la bebida. Eso según vamos avanzando, corriendo y demás, se va gastando. Y obviamente tendremos que encontrar algún pueblito, alguna tienda, alguna casa, pues con latas de comida, bebida, o sea, supervivencia pura. Tenemos que ir agachados, porque si nos ponemos de pie, pues claro, ahí arriba, a la derecha también veis unos símbolos, que es el oído y la vista, que es lo ruidoso que somos. Así que vamos a ver con el zoom un poco si hay casas por aquí. El mapa es una bestialidad, o sea, te puedes tirar andando media hora que no se acaba. Así que, pues, lo bueno que tiene, que por ejemplo yo ahora me deslogueo, que me voy a comer o lo que sea, vuelvo y ya está mi personaje otra vez por aquí. O sea que, bueno, si te matan, pues vuelves a empezar, eso sí, con un personaje de cero, sin todas las mejoras que tenías, pues con las armas que habéis conseguido, lo que fuese. Básicamente, tienes que empezar este juego como si hoy fuese tu último día, a lo bestia. O sea, no puedes ir aquí corriendo haciendo el mongol todo rápido. ¿Ves? Por ejemplo, fíjate, ahí hay un zombie. Lo que no sé si son zombies o infectados. Pero bueno. Ya os digo, te puedes encontrar gente maja que te ayuda, y aún así lo mismo te ayuda y por la espalda te hace claca. Ah, mira, yo creo que estoy en esta gasolinera. Porque antes he estado... Fijaros el mapa que es que siempre aparecemos por esta costa de aquí. Siempre. Y creo que estoy en una gasolinera que está aquí. Antes de llegar a la eléctrica. Que es así una ciudad grande. No sé qué significa ese símbolo. Pero bueno, vamos para allá. Luego mirad. Allá hay una gasolinera. Es muy interesante. Porque si os encontréis un coche o una moto, normalmente están sin gasolina. O les falta una rueda. O sea, no es llegar y tengo un coche y conduzco. Entonces tienes que ir a una gasolinera por gasolina. O a por partes del motor. Depende de lo que tengas roto. Ya os digo que es súper real este juego. Bueno, vía del tren que nos indica más o menos cómo llegar. Bueno. Ahí vemos una casa. Yo aquí no tengo comida ni nada, ¿no? Primordial. Coger. Provisiones. Luego puedes irte al bosque, cortar leña, hacer una hoguera para entrar en calor. Tiene millones de opciones. Obviamente está en beta. Así que bueno, hay algún bug o alguna historia. Pero bueno, oye. Ah, mira. Contra que con doble clic apunto así. Bueno. ¿A dónde podemos ir? Es que aquí. Imaginaros que es la realidad. Que estéis vosotros solos en una ciudad así. ¿Pues qué haríais? ¿Ir a lo bestia? ¿O sigilosamente? Porque claro. En el juego igual. O sea. No es como el Uncharted, Tomb Raider. Que te escondes y se te regenera la vida. Así que vamos a ver qué hay por aquí. Tengo un machete, ¿no? Obviamente vamos a ponernos el machete. Porque si disparamos, alertamos a muchos zombies por el ruido. Aquí no sé qué hay. Hay una puerta abierta allí. Voy a ir por este. Podría ir a cargarmele, pero ya que se va para allá, no nos arriesguemos. Ya os digo yo, si fuese así, yo es lo que haría. Estaría cagadísimo. Que no soy como en las pelis estas que te... Que van a lo loco con el arma y se le cargan. Nada, nada. Esto es la vida real, chavales. A ver qué hay aquí. Espero que no haya un zombie dentro. Vamos, cerremos las puertas cuanto antes, por si acaso. Uy. Cerrar puertas. ¿Veis? Mirad. Aquí. Ah, está gastada. Esa es la vacía. Fail. Y aquí. ¿Qué es? ¿Y aquí? No deja abrir. No. No deja abrir aquí. Esta puerta de aquí. No. Esto es cerpega. Aquí no hay nada, chavales. Bueno. Ahí está. ¿Esta puerta es de pega o qué? A ver. Ah, no. ¿Y esta, entonces? Esa es de pega también. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí otro cobertizo. Aquí tiene que haber algo, joder. Nada, macho. Es que imaginaros que te estás muriendo de hambre o de sed. Y no hay nada. Tensión, eh. Es que esto es como la realidad y me cago vivo. Uf. Cerremos puertas, cerremos puertas. Cerrar puertas. Corre, 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 corre. Corre. ¿Entrarán por ahí? Uf, puede ser. Uf. Uy, uy, uy. Vamos por aquí. ¿Se podrá abrir? Sí. A ver aquí qué hay. Vamos, por favor. Comida. Comida. Lata frijoles al horno. ¡Vamos! Frijolitos para comer hoy. Y aquí, otra lata. Ah, no. No te deja... Ah, son como clavos o algo, ¿no? Bueno. ¿Veis? Aquí. Se me han añadido los... Baked beans. Eso para esta noche. O para mañana. Hay que aguantar como sea. Hay que aguantar. Eso sí. Los zombies corren que se las pelan. Así vamos avanzando. Ya hemos cogido comida. Podemos sobrevivir un día más. O dos días más. Esa es la clave. En este juego hay que ir con calma. O sea, si hoy, por ejemplo... Entras en dos casas y ya está. Pues se acabó. Otro día más. Tiene que tener prisa. A ver. ¿Está abierto esto? No. Es de pega. Hay que intentar irse. De aquí. Porque aquí hay muchas casas y historias. A ver. Que están de pega. Porque ya os digo. El mapa es que es enorme. Entonces no se van a poner a hacer todo. ¿Ves? Aquí me sale un mensaje. Killer by Papa. Es que hay grupos. Es real. Porque claro. No todo el mundo es bueno. Hay bandos. Que son pues como yo. Que vamos a ir solos. Y hacemos un grupo. Pues imaginaros. Que yo me hago un grupo. De gente maja. Pero tenemos rivales. Entonces claro. Se lía. Parda. Ya os digo. Llevo jugando un par de días. Y tampoco he visto mucho. Mucho del juego. Seguro que hay más opciones. Puedes crear un equipo. Una base. Depende del servidor. Donde entres también. Hay servidores que entras. Que te dan los coches. Todos con gasolina. Otros que no. Bueno. Esto es. Viene en ruso. A ver si en el mapa. Lo podemos. EA. No se que. EAE. Pone ahí EAE. Tendría que estar en Electroazados. Aquí hay otro faro. No se si subirme al bosque. O seguir por aquí. Vamos a seguir por la ciudad. Así vemos más ambiente. Por la gallina. ¿Se podrá matar la gallina para comer? Sería un puntazo. A ver. Hostia. Si. Ja. Se puede coger. Ocultar cuerpo. Ah no. Ocultar cuerpo. ¿Qué hace? Pues lo oculta. Obviamente. No se. Ya os digo. Como está en una fase beta. Seguro que eso en un futuro. Pues te cargas una gallina. Y te la llevas. Y te la comes. Una casa. Oigo disparos. Se oyen disparos. Los disparos no son buenos o malos. Porque oye ves a alguien como yo corriendo detrás de zombies. Pues le ayudas. Se oyen disparos tío. ¿Dónde puede ser? Aquí abajo veis. Está hablando la gente en el grupo. Puedes hablar. Yo ayer por ejemplo estaba en un servidor y ponía. Claro. Todo en inglés. Si no te banean en algunos servidores. Pues escribía. Ey. Nuevo aquí. ¿Dónde está la gente? Y sí que te contesta la gente. Te dice. Pues estoy en un faro que. Claro. Están como tú. No saben dónde están. Entonces más o menos entre todos. Pues. Oye. Estoy en este faro de aquí. Ven. Te cojo. Demás. Esto es una ciudad bastante grande. Lo que no sé es porque no hay muchos zombies. No hay muchos zombies. Sigamos. Ojo. Una torre grande allí. Cuando hay torres así es una ciudad grande. Una iglesia o algo. Normalmente las ciudades es donde se meten todos los grupos. ¿Qué ha pasado? Joder. Debe haber movido aquí entre estos muros. Paso de entrar que me matan como antes. Quiero ver un poco más del juego. Ya os digo que es un juego que promete y vamos. Viciadas aseguradas. Porque es increíble. Lo suyo es jugar con amigos, claro. Porque así vas dos, tres juntos y oye. Lo que pasa que también es malo. Porque si te ven en un grupito de tres. Pues. Ya desconfían de los tres. Porque, claro. Te vas a defender entre vosotros. En cambio si vas solo. Pues bueno. Pues te disparan. Pues ya está. Pero normalmente. Sí que te ayudan. Pero si vas solo. Dices. Va. Este no hace nada. Coño. Un coche. Ojo. A ver. El coche este. Le falta una rueda. Me cago en diez. Mira. ¿Veis? Yo puedo entrar aquí. Subir. Y reparar. Y cuando pongo reparar. Me dice lo que le falla. ¿Ves? Está todo perfecto. Bueno. El cristal da igual. Bueno. No da igual. Porque si tienes frío. Te puedes montar. Pero. Lo que es para conducir. Claro. Es que sin rueda. Sin rueda es imposible. Le faltan las dos de atrás. Bueno. Aquí puedo subir. Voy a mirar que hay aquí. Así puedo. Poder entrar. Joder. Ah. Mira. 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 Por aquí puedo entrar. Creo. Ojo. Increíble. Vamos a subir. Esto con la música de Benny Hill. Quedaría muy bien. Vale. Los mejores sitios más seguros. Obviamente es arriba del todo. Porque. Oh. Oh. ¿Qué hay ahí? Hay algo aquí. Vamos. 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 Subir. 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 Por lo que os iba diciendo. Los mejores sitios. Son los que estás arriba del todo. ¿Por qué? Porque los zombies no suben. Y puedes mirar todo. Desde aquí. Mira. ¿Ves? Un zombie por ahí. Otro por allá. Y ya está. Bueno. Vamos a pausar vídeo. Y luego continuamos chavales. Espero estar seguro aquí. Chao.